Atención que mientras el gurú de Begoña Gómez pues hincha a conseguir contratos con medio de cartas y su UTE o uno de sus socios de la UTE pues le dan subvenciones a Tutiplén la situación en Ceuta es lamentable, miren esta noticia dice un centenar de inmigrantes intenta saltar la valla de Ceuta y doce se encaraban a la verja tenemos al otro lado de Escaia don Sergio Redondo responsable de Vox en Ceuta Buenas noches, ¿cómo está usted? Hola, buenas noches, gracias por la invitación a vuestro programa Un placer Vemos que el gobierno, bueno que ahora mismo no el gobierno sino que en el Parlamento Español hay una proposición para regularizar 500.000 extranjeros que están ilegales vemos que la situación en Ceuta y Melilla es insostenible, no hay recursos el gobierno de España está de rodillas ante el sátrapa de Marruecos y sin embargo aquí no hace nadie nada, todo el mundo está callado ¿hasta cuándo va a poder aguantar Ceuta esa presión? Y sobre todo esa regularización de esos 500.000 ¿va a ser un efecto llamada para que sigan entrando por Ceuta y Melilla los inmigrantes irregulares? ¿Asaltando las fronteras? Bueno, es un efecto llamada, está claro que este proyecto de regularización de estos 500.000 inmigrantes ilegales que se ha aprobado ahora o se va a tramitar en el Congreso con el apoyo unánime de todos los grupos políticos a excepción de Vox y quiero dejar esto claro, todos los grupos políticos incluidos el Partido Popular poniéndose a esta iniciativa, el grupo parlamentario Vox esto es un efecto llamada, Ceuta está padeciendo estas políticas nefastas de efecto llamada y estamos viendo como la ciudad está colapsada por esta presión migratoria instigada directamente desde el Reino de Marruecos no es ya lo que hemos visto en este, bueno, hace cuestión de 24 o 48 horas de ese intento de asalto masivo de nuestros perímetros fronterizos por inmigrantes subsaharianos sino que llevamos meses soportando la presión migratoria de los propios súbditos marroquíes que asaltan día sí y día también nuestros espigones, nuestros perímetros fronterizos y entran en la ciudad de Ceuta de manera ilegal como digo, esta política de efecto llamada lo único que hace es fomentar esa guerra híbrida que tiene Marruecos contra España que le está dando tan buenos resultados en ese chantaje en esa extorsión que tiene contra el gobierno de Pedro Sánchez tanto daño le está haciendo a Ceuta Ceuta, en estos momentos, ¿cuál es la situación en la ciudad de Ceuta? porque vemos que, lógicamente, quien salta a la valla tarde o temprano le van a regularizar eso es lo que se está haciendo con esta proposición cuando tenemos 4 millones de parados en España o sea, hay tanta necesidad de mano de obra y además, cuando se están yendo a machas forzadas los jóvenes bien preparados de este país a otros países que nos hemos gastado el dinero para formarlos Bien, es que este proceso de presión migratoria no está relacionado con una inmigración laboral o con una inmigración tradicional en el que, bueno, hemos visto o se han vivido en otros países que se producían estos procesos migratorios relacionados con una cuestión laboral estos procesos migratorios masivos y de presión migratoria masiva que se están dando del Reino Marroco forman parte de una estrategia premeditada por parte del Reino de Marroco para colapsar las instituciones asistenciales españolas y poner contra las cuerdas a España en sus territorios del norte de África o las Islas Canarias Bien, en unas ocasiones los inmigrantes subsahariais hace cuestión de un día intentando asaltar el perímetro fronterizo o bien utiliza a sus súbditos a sus propios nacionales, a los marroquíes pues asaltando o intentando sortear los espigones que eso es continuo estamos por encima del 300% de las entradas de inmigrantes marroquíes en la ciudad de Ceuta en los últimos meses ha sido realmente brutal esa presión por parte de súbditos marroquíes que además Marrocos ya no recepcionan o sea, ni siquiera antes los inmigrantes o súbditos marroquíes menores que entraban en la ciudad de Ceuta era prácticamente imposible es decir, imposible absolutamente en la devolución pero en alguna ocasión se devolvían a los súbditos marroquíes adultos ahora ya ni eso es otro efecto otro efecto llamada el hecho de que estos inmigrantes estos inmigrantes de origen marroquí o de origen magrebino sean no sean devueltos a Marruecos potencias a entrada y después estas estas iniciativas absurdas totalmente contraproducentes inefastas como la que se ha llevado a cabo en el Congreso insisto apoyada incomprensiblemente por el Partido Popular genera un efecto llamada demoledor que aprovecha hábilmente Marruecos quien bueno pues está concentrando a miles de personas en las inmediaciones en este caso en Ceuta también en Canarias con esa idea de asaltar de asaltar nuestro perímetro fronterizo y entrar ilegalmente y que estos inmigrantes entran ilegalmente en el territorio nacional señor don Sergio Redondo muchísimas gracias por haber estado aquí en el Mundo al Rojo reciba un fuerte abrazo muchas gracias a vosotros por la invitación buenas noches un placer